Y esta semana nosotros le informamos que el gobierno de Nicaragua implementará un plan de salud en las escuelas públicas para este año 2021. Ante esto, la unidad sindical magisterial ha dicho que deberá ser riguroso para que los niños y las niñas puedan regresar a sus aulas de clases con medidas de bioseguridad. La unidad sindical magisterial considera necesaria la implementación de este protocolo de bioseguridad en las escuelas públicas del país, pero señaló que se aplicó de manera tardía, pues recordó que el año pasado en las escuelas las autoridades de educación llegaron incluso a prohibir el uso de la mascarilla dentro de los recintos, lo que provocó que varios docentes se infectaran con el virus. La salud de los maestros, de los alumnos, les ha importado poco porque solo el año pasado como mínimo tuvimos 52 muertos. Si ahora están con la intención sana y verdadera, pues sí que sería magnífico, pero como ya sabemos el actuar, el decir, dicen una cosa y hacen otra. Entonces nosotros tenemos que dudar de que lo vayan a hacer, pero aquí no se puede seguir jugando con la salud de los alumnos y de los maestros. Lo que nosotros vivimos el año pasado fue grave. Les prohibían que utilizaran las mascarillas. Entonces ahora ese cambio no sé a qué se debe porque la situación está igual que el año pasado. Ellos están diciendo que lo van a hacer. Bueno, habría que verlo, pues. Esta organización gremial duda que el MINET cumpla con garantizar el distanciamiento social que contempla este protocolo de bioseguridad dentro de los espacios educativos, tomando en cuenta que en la mayoría de las escuelas públicas de Nicaragua los docentes llegan a tener hasta 50 estudiantes por aula y los centros no cuentan con infraestructura amplia y adecuada. Aquí el ministerio no ha dado buenos ejemplos y se contradice. ¿Cómo es posible que esté diciendo eso y también esté llamando a las aglomeraciones? ¿Cómo es posible que estén diciendo eso y estén llamando también a que van a ferias y que siguen habiendo actividades donde se promueven las aglomeraciones? Si en el mismo aula, 50 al 1, ¿cómo lo van a poner? Ni a medio metro. Alcanza. Otra medida que deben considerar las autoridades en este protocolo es demandarle a las cooperativas de transporte público el uso estricto de mascarilla dentro de las unidades de transporte, ya que por este medio se trasladan muchos estudiantes a sus centros educativos. Gualquiria Chavarría, Voz TV.